Hoy sencillamente quiero hablar y decir que son 5 años de trayectoria musical A pesar de tantas calamidades de la vida, sigo aquí Humildemente me presento ante el mundo como Hendry Gaby Esto soy un cantante Hoy quiero expresarle a la humanidad Algo que no es de amor, pero es sentimental Algo que otorga mi mente y siento que es real Para mí es algo sobrenatural Que me ha dado esa forma de pensar Y me siento feliz, no importa que otro siga Y yo quede igual Porque soy un cantante Aunque digan que no llegará a ninguna parte Yo lucharé, no me envié Porque todo es posible, si tienes fe Este es mi arte Aunque digan que no llegará a ninguna parte Yo lucharé, no me rendiré Porque todo es posible, si tienes fe Si caigo me levanto y empiezo otra vez Porque la vida me ha enseñado a navegar en la fe Que digan que no tengo flow Que no tengo talento, me tienes impidao Yo sigo enfocado en lo mío, siempre batallao Como un guerrero en la lucha yo me he levantado Y no me importa lo que diga la gente Yo sigo adelante Yo nací con esto y Dios me lo ha dado Porque sabes bien que es así Y aunque te sientas menos podrás sobrevivir ¿De qué te vale ser el mejor cantante? Y a fin de cuentas tú eres un infeliz Porque sabes bien que es así Y aunque te sientas menos podrás sobrevivir ¿De qué te vale ser el mejor cantante? Y a fin de cuentas tú eres un infeliz Porque soy un cantante Y aunque digan que no llegará a ninguna parte Yo lo usaré, no me rendiré Porque todo es posible, si tienes fe Este es mi arte Y aunque digan que no llegará a ninguna parte Yo lucharé, no me rendiré Porque todo es posible, si tienes fe Yo me mi onde Él no me rendiré ... Pues aunque yo lloré Él no me lleva algo Lo daré Lo haré 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 Gracias por ver el video.